... Por supuesto que son protagonistas muy importantes de nuestra comunidad y nosotros tratamos de alguna manera a partir de las actividades que generamos en el marco de Abuelos en Acción, en darles el reconocimiento y en seguir generándoles oportunidades para seguir aportando a nuestra comunidad. Estuve con ellos hace muy poco tiempo en la Casa de la Cultura donde desarrollaron distintas actividades que tenían que ver con expresiones artísticas, teatrales. La verdad que cada vez que uno toma contacto con ellos, como lo hicimos en el día de hoy también, se va lleno de alegría y también uno aprovecha estas ocasiones para hacer el reconocimiento que ellos merecen, porque la verdad que son todas personas que están en plena actividad, en el sentido de plena lucidez y aportes a la comunidad, desde el voluntariado y demás, pero que a lo largo de su vida han dado muchísimo para construir el presente que tenemos, así que es muy importante que podamos agasajarlos y reconocerlos de esta manera. ¿Cuántos abuelos participaron en este año? Participaron de esta colonia 64 abuelos, es una cantidad importante, y hacen todo tipo de actividades, ya sea en el agua, como el aire libre en general, actividades lúdicas, pero también gimnasia y demás que ayudan a mantenerse saludables, pero esto transcurre durante todo el año, nosotros tenemos actividades con ellos durante todo el año, y como te decía antes, es una forma de reconocerlos, de ayudarles a mantenerse saludables, tanto cuerpo como mente, y después también de retroalimentarnos de ellos, porque la verdad que nos dan mucho, desde Consejo hasta esa buena onda que ustedes habrán percibido mientras nos acompañaban recién, mucho afecto, mucho cariño, que a uno también lo carga de energía, así que siempre la experiencia con ellos es buenísima. Ahora hay que ver si podemos atender las inquietudes, porque tienen ganas de hacer un viaje, hicimos hace poco un viaje a Eusebia, pero ahora quieren llamar chiquitas, así que bueno, siempre muy contentos de poder acceder a sus pedidos, hacer cosas juntos. ¿Se viene la colonia de abuelos a partir de marzo, como siempre, en las instalaciones del liceo, seguramente el Estado va a estar presente también para ellos? Así es, luego en marzo ya lo hacemos en el espacio del liceo, por cuestiones climáticas y demás, pero nosotros permanentemente estamos haciendo actividades con ellos, por las razones que expresábamos recién, nosotros estamos muy contentos de lo que nos pasa, del vínculo que tenemos, y también tratamos de conectar a ellos con los jóvenes, porque entendemos que tienen mucho para transmitir en cuanto a experiencia, valores, y también a partir de todo eso lograr de parte de la comunidad el respeto y la valoración hacia los adultos mayores, que es algo que entiendo yo, hay que en parte recuperar y en parte consolidar, ¿no es cierto? Porque en los últimos tiempos no estaba pasando lo que ocurría cuando nosotros éramos más chicos o en otros tiempos, donde el adulto mayor, el abuelo, era todo un referente, y creo que tenemos que seguir trabajando como comunidad para recuperar eso, ¿no? Ese valor del respeto al que nos dio tanto, al que hizo tanta experiencia, y que su palabra tenga realmente un impacto en las acciones que hagamos los más jóvenes, ¿no? ¡Suscríbete al canal!